El Laboratorio Un experimento radial de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia El Laboratorio Adelante, adelante, bienvenidos al Laboratorio, este experimento radial creado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que se presenta por la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia Sistema de Radio Educativo Estamos dando comienzo a este laboratorio correspondiente al domingo 25 de octubre último domingo del mes de octubre de este particular 2020 saludando como hacemos habitualmente a todos los amigos quienes nos acompañan a lo largo y a lo ancho del departamento de Antioquia también en diagonal a través de las distintas frecuencias que integran el sistema de radio educativo y también quienes pueden escucharnos a través de la señal por internet que encuentran por ejemplo en el portal de la Universidad de Antioquia buscando la señal de AM y ahí nos pueden escuchar entonces desde cualquier rincón del planeta Tierra, planetas vecinos y como decimos cada domingo saludamos a todos los amigos terraplanistas que nos escuchan del lado de arriba este último programa, este último domingo del mes de octubre nos acerca cada vez más a nuestro aniversario número 10 un aniversario que está cargado de incógnitas y de festejos desconocidos para todos son tan desconocidos que inclusive desconocidos para nosotros mismos así que estamos en la búsqueda de ideas para festejar cumpleaños como nos ha tocado durante todo este año creo que a todos nos ha tocado alguno o varios cumpleaños en la virtualidad pero para estar seguro voy a presentar a la galería de estrellas que me acompañan en cada programa a veces tenemos la mesa más pequeña, hoy tenemos la mesa bastante amplia así que vamos a comenzar primero por las figuras más sexys del programa es decir, Carlitos, buen día Carlitos yo no sé por qué abriendo tanta sexa fila en la mesa pues el profesor siempre me invoca a mí, que soy el menos agraciado pero pues nada, toca abrir feliz de estar otra vez este domingo compartiendo con ustedes y engañándolos auditivamente con la imagen Carlitos, te propongo que hagamos como hacíamos en una época que cada uno presente al que sigue ok, y pues ya ahora nos vamos a irnos presentando y pues yo voy a presentar a alguien que está en modo selección Colombia con el corazón partido, como estábamos diciendo ahorita y pues vamos Giselle con toda, a ganar Giselle, te toca hola Carlitos, sí, claro, no es que esta semana juega la selección entonces hay que ponernos la camiseta y siempre hay una excusa para colocársela y yo voy a invocar a la que nos deja un poco desconcertados cada fin de semana con sus yo no sé ni ya cómo llamarlos para mí son no son ¿cómo es que ella los llama? ¿alguien me recuerda? acertijos acertijos y no como jeroglíficos porque pues no tiene forma de adivinarlos y buenos días Giselle buenos días Giselle ya puras excusas camiseta de la selección ya no encuentran más pijamas que ponerse entonces hay que recurrir a la última camiseta que queda por allá en el armario pero bueno, así estamos todos así que le doy paso a Laura para que nos saludes y nos cuentes cómo vas buenos días a todos hoy me siento pues no sé un poquito abrumada porque hace ocho días estaba yo sola tenía todo el escenario para mí para hacer miedo pero ya hoy está Carlitos entonces no, ya hoy no sé qué voy a hacer sí, realmente es algo intimidante tener la presencia del bombero sexy en la mesa de trabajo pero es garantía de que nos vamos a divertir y como dice él esto se va a poner bueno aclaramos a todos los amigos que no vayan corriendo a prender el televisor en este momento porque cuando están escuchando este programa no están jugando en ninguna selección estaban jugando en su casa con los niños pero no juegan por la televisión porque cuando lo grabamos sí, estábamos en época de partidos aunque nos queda la gran yo creo que el acertijo más grande que nos planteó Yorení hasta ahora ha sido el referente a si es una cuestión patriótica deportiva o simplemente fue falta de pijama ya para renovar los domingos mientras resolvemos esas dudas existenciales ¿qué les parece si abrimos la habitual sección de efemerides es a cargo del experto en efemérides? Efemérides en el laboratorio Ok, aunque jamás recuerdo ninguna cuando me las preguntan vamos a empezar con estas efemérides un 27 de octubre pero de 1811 cuando nace Isaac Merritt quien inventó la primera máquina de coser hogareña también un 28 de octubre nace Jonas Edouard Sark quien fue quien descubrió la vacuna contra el polio en 1914 y el mismo día 28 de octubre pero en 1886 se inaugura la Estatua de la Libertad y es que este fue un regalo que le hizo Francia de la mano del escultor Frédéric August y se trataba de un regalo que le hizo el pueblo francés con motivo del centenario de la independencia de Estados Unidos de hecho el monumento fue construido en cobre y mide 46 metros de altura y se alza sobre un pedestal de altura similar también podemos hablar del 30 de octubre de 1938 cuando la emisión de la radiofónica La Guerra de los Mundos de H.G. Wells realizada por Orson Welles generó un pánico en varias ciudades de Estados Unidos quienes creyeron que la invasión estaba ocurriendo realmente y cerramos con una importante efeméride el 31 de octubre y no es para menos porque casi 360 años en 1992 la iglesia se disculpa con Galileo esto fue a causa de que lo acusaron de herejía y pues ahora la iglesia adopta la hipótesis de que la tierra giraba alrededor del sol y esta investigación fue llevada a cabo por una comisión que tardó 13 años en hallar a Galileo no culpable el laboratorio una vacuna oral contra la pseudociencia muy bien muchísimas gracias Carlitos por tus ajustadas efemérides aclaramos a todos los amigos interesados en la química que la estatua de la libertad efectivamente el color no es necesariamente pintada así sino que es el cobre con el tiempo se va convirtiendo por los óxidos de cobre como todos saben se convierte con ese le da ese color verde que con la que lo conocemos hoy tenemos mucha mucho material muchas curiosidades y tengo muchos compañeros que seguramente se están desesperados cada uno por comentar noticias por traer cositas curiosas por supuesto que tenemos que la parte preocupante de este último domingo de octubre es que no nos puede acompañar nuestra chef de cabecera porque no hemos podido sintonizar bien la antena no sabemos de dónde se fue con la moto y lo que me preocupa es que a qué recurso vamos a apelar para tener la receta de hoy domingo mientras tanto abramos una quimicápsula quimicápsulas un tratamiento oral contra la pseudociencia en qué se diferencia un huracán un tifón o un monzón el huracán o ciclón tropical es una tormenta de aire que produce vientos de elevadísimas velocidades por lo general superiores a los 100 km por hora típicos del hemisferio occidental en el hemisferio oriental el equivalente a los huracanes son los tifones y reciben su nombre por el personaje mitológico tifón el mozón es más bien un fenómeno propio de la india caracterizado por periodos de intensas lluvias causadas por la diferencia térmica entre la superficie de la tierra y del océano quimicápsulas un producto de laboratorios quimico media siga atentamente las instrucciones de uso en caso de duda consulte un libro muy bien entonces vamos a empezar la ronda de comentarios noticias curiosas con Laura hemos estado hablando en estos domingos también de libros hemos estado hablando Laura también de premios nobeles habíamos prometido mencionar también los antinóbeles los que son más como nosotros las cosas curiosas yo menciono un antinóbel de los que se entregan cada año y luego hacemos la ronda de comentarios a cargo brillantemente de ustedes por ejemplo no sé si saben a qué a qué trabajo fue el premiado con el antinóbel elige nobel el nobel de economía elige nobel de economía ese fue otorgado a muchos señores investigadores que tienen apellidos difíciles y no los voy a pronunciar a todos pero les voy a contar de qué se trataba el tema el tema de estudio para ustedes que están tratando de sobresalir en la vida estudiando cosas difíciles el merecedor delige nobel fue un trabajo que tenía que ver con cuantificar la relación entre la diferencia entre la renta per cápita de los distintos países y la cantidad de media de besos de boca en boca para eso se ganaron elige nobel hablando de cosas curiosas Yoreny trajiste algo si mis amigos vallenateros no me interrumpen mientras mientras les digo que acertijo había dejado planteado la semana no sé si la semana pasado creo que hace 15 días pues les voy a dar la respuesta el acertijo que les había dejado planteado decía así sobre la mesa me ponen me cortan me usan pero no me comen que soy la servilleta y para este último domingo de octubre les voy a dejar pensando mucho mucho para que exploten su cerebro este último domingo y les traje un acertijo bastante difícil si tengo un reloj de arena de 7 minutos y otro reloj de arena de 11 minutos como puedo hervir un huevo exactamente en 15 minutos muy bien muchísimas gracias yore por tus aportes para no es necesario que nos compliques la vida ya este año 2020 viene demasiado cargado de complicaciones pero bueno se te agradece tu aporte hablando de aporte Giselle sálvame de este momento especial o espacial que tienes de que tenías ganas de contarnos yo no sé si ustedes han escuchado el término espaguetización que le suena más bien que término espaguetización espaguetización se me ocurre que tendría que estar presente tabata porque debe tener que ver con la cocina diría yo resulta que es un término bastante peculiar que utilizamos en astronomía y es que es lo que sucede cuando algo cae en un agujero negro se espaguetiza es decir se va despedazando como una forma de hilo como espagueti hasta que cae en el agujero negro y ya que en estos días los agujeros negros han sido de bastante ya en la astronomía últimamente salió un estudio donde observaron con los telescopios de la ESO una estrella que se estaba espaguetizando alrededor de un agujero negro que se encuentra en la constelación de Herida entonces ellos dicen que en el Extremely Very Large Telescope porque los astrónomos no tienen imaginación para los nombres de los telescopios dicen que van a poder observar este mismo fenómeno pero ya con otros agujeros negros y otras estrellas entonces ese término que nosotros utilizábamos tanto por molestar cuando la gente nos preguntaba qué pasaba cuando algo caía en la agujera negro lo disparan y ha llamado bastante la atención Muy bien así quedan espaguetizados como algunos de nuestros compañeros cuando hacemos programas virtuales y quedan espaguetizados frente a la cámara y perdemos la oportunidad de escucharlos Sí pues primero que todo es una solución inmediata a las personas que quieren adelgazar espaguetificar se suele una buena estrategia fitness yo vengo con una noticia menos astronómica y más ecológica y es que el demonio de Tasmania regresa por fin a la isla de Australia se estima que esta especie había desaparecido desde la isla australiana desde hace 3000 años se fue desplazando solamente hasta la zona de Tasmania que es una península y este es un regulador muy importante para especies pequeñas cierto se come insectos se come pequeñas lagartijas entonces era bastante importante pero al desaparecer otras especies habían tomado su lugar y pues estaban alterando mucho el ciclo ecológico pero después de una década lograron que 26 de estos animales regresaran a su antiguo territorio y pues están procreando esto estuvo a cargo de una de una organización que se llama AUCEAC y tiene como como fin como que restablecer este tipo de equilibrios ecológicos es una buena noticia para el demonio de Tasmania bueno un saludo a todos los demonios de Tasmania que nos escuchan que según Carlitos se están procreando o sea que en este momento han interrumpido una actividad de procreación para escucharnos porque estaban en eso si llore tengo una pregunta así curiosa el demonio de Tasmania se parece a los Looney Tunes a los muñequitos es parecido o eso no tiene nada que ver yo solo creo en el demonio pues me imagino el demonio de Tasmania como los muñequitos que veían los Looney Tunes así que no sabía que existía un demonio de Tasmania pero muy curioso pues temo desilusionarte cierto el demonio el demonio en el que cree Jorini es diferente al demonio de Tasmania pero pues sí se ve bastante simpático pero emite un chillido que se asemeja como a un ser espectral entonces por eso no mirar un demonio de Tasmania y pues para quienes quieran ver un demonio de Tasmania y que no lo conozcan como Jorini pueden verlo en nuestra página de Facebook Instagram o Twitter como Gimicomedia donde vamos a estar publicando noticias y cositas interesantes en la semana Carlitos ¿por dónde queda Tasmania? Bueno yo les traigo hoy una noticia que encontré en la BBC de un psicólogo que toma se llama Peter Johnson que toma dos grupos de participantes y les muestra a cada uno un par de imágenes la tarea para ellos es simplemente elegir la que les resulta más atractiva luego de esto él les pide una justificación de su selección pero entrampa él llega y les da la imagen que ellos descartaron lo curioso de esto es que el 70% el 75% de estas personas no se dan cuenta de que les dieron la imagen que errada entonces ellos concluyen que no tenemos una comprensión clara de lo que elegimos y que y concluyen con esta frase la ventana a través de la cual intentamos observar nuestra propia alma es oscura y turbia y para esta noticia les traigo mi frase del día que es no es exagerado decir que cada ser humano está hipnotizado en cierta medida ya sea por las ideas que ha adoptado críticamente de los demás o por las ideas que se ha repetido a sí mismo o está convencido que son ciertas esta frase la dijo Maxwell Max Carlitos como verás durante todos estos años del laboratorio vamos cambiando las personas que nos comparten frases pero todas tienen el mismo estilo nunca una frase que nos deje felices y no siempre nos dejan preocupados ¿verdad Carlitos? Nunca es una frase que uno pueda mandarle a la tía con un piolín siempre es una frase súper enredada a la tía uno lo bloquea si le manda una de estas frases pero nada estamos contentos de que Laura comparta con nosotros el laboratorio son esas frases en que uno pone cara de de entenderla inteligentemente pero por dentro sigue pensando si se trata de algo bueno de algo malo o por ejemplo si es lo que se pregunta Yoreni cuando no sabe cómo finalizar la bufanda que empezó hace como seis meses atrás ¿cuántos kilómetros llevas ya Yore? Ya casi me falta una bolita de lana no sé eso en kilómetros cuántos era pero bueno ya casi una bolita de lana y le damos una vuelta a la tierra Giselle tú que estudias un posgrado de astronomía ¿cuál es el único planeta que no lleva nombre de un dios griego o romano? Muy bien sabía que ibas a decir la tierra exactamente la tierra es el único planeta que no recibe el nombre de un dios griego o romano por ejemplo Saturno fue nombrado después del dios de la agricultura y la cosecha de la mitología romana el nombre de Júpiter como Yoreni sabe proviene del rey de los dioses romanos ahora la pregunta que se hace a la gente como nosotros es por qué el planeta tierra no recibe ningún nombre de la mitología clásica como fue Venus Urano ¿cierto? pero bueno tiene sentido lo que ustedes ven y lo que todos saben en la historia de que tiene que ver con que la tierra se consideraba por mucho tiempo que estaba en el centro del sistema solar entonces hacía que eso se pensara que la tierra era diferente a los demás planetas inclusive se pensaba que estaba en el centro de todo el universo hasta que don colega de Giselle don Nicolás Copérnico propuso que los planetas giraban alrededor del sol y entonces esto es de allá por los años 1543 y parece que la tierra considerada como planeta se llama así desde el año 1400 después de la era cristiana en la química antigua se empieza a nombrar tierra en el año 1728 este donde estamos parados en este momento a veces estamos parados en este momento el más grande de los cuatro planetas interiores rocosos y es el más denso del sistema solar lo bautizó alguien con este nombre pero no se sabe quién es el creador de este vocablo dentro de las cosas curiosas que podemos hablar amigos como cosas curiosas no pero como cosas bonitas y aportes importantes que tenemos cada final de mes nos toca compartir con todos los amigos del laboratorio la cápsula que nos envía nuestro amigo el profe claus hoy voy llegando a la boca del caño guacamaya para ingresar a la ciénaga de la leche al norte de santiago de tolú ha empezado la madrugada el sol se abre paso entre las últimas estribaciones de los montes de maría y los rayos de luz alcanzan ya las copas de los mangles más altos dejando al descubierto el nuevo día las aves salen a buscar el alimento para sus polluelos los murciélagos regresan a sus sitios de descanso y ya las mariposas abren sus alas para resaltar con sus colores entre la vegetación de pronto y como si fuese un fuerte viento como si un árbol gritara sale un extraño ruido un rugido poderoso todo el bosque parece paralizado las aves dejaron de cantar y solo se escucha el sonido de aquel que indica que ya ellos han despertado la luz se está filtrando por las ramas y enciende sus lomos como fuego es una gran masa roja que se mueve de rama en rama sirviéndose suculento manjar de hojas y frutos las hembras dejan que sus pequeños bajen de su espalda y se diviertan un momento mientras que los más jóvenes ayudan al cuidado el encargado de la tropa llega al final después de asegurarse que nadie se haya rezagado y con él la tropa está a salvo ese es el mono aullador rojo es natural de las américas su distribución comprende el norte de américa del sur al este de los andes en colombia venezuela las islas de las guayanas y trinidad y tobago también se lo encuentra en la región amazónica de ecuador y perú e incluso se lo encuentra al norte del brasil habitan en las selvas lluviosas en los bosques de galería y en los bosques de manglar como aquí en la ciénaga de la leche nuestros amigos colorados demuestran una preferencia por mantenerse en los árboles a una altura que supere los 15 metros sobre la tierra se les encuentra también desde el nivel del mar en donde estamos hasta los mil metros de elevación ahora se están alimentando de frutas maduras y hojas tiernas otros complementan sus bocados con flores raíces y semillas más tarde todo el grupo se reúne en un sitio que tienen establecido como una especie de letrina el que empieza es el macho alfa y este indica el punto preciso para así evitar que las heces fecales caigan sobre las ramas para no contaminar su propio alimento estos monos rojos ahulladores son excelentes diseminadores de semillas en todos sus desplazamientos diarios transportan semillas a otros bosques y a sitios deforestados o bosques en recuperación aportando así a la regeneración natural y al enriquecimiento de esos espacios luego se van retirando algo silenciosos unos para tomar un descanso y otros los más glotones para seguir alimentándose finalmente unos quedan en guardia y los demás descansan esa dieta a base de hojas y frutos requiere reposo necesitan mucha energía y tiempo para hacer la digestión por eso su actividad es poca los monos aulladores están en descanso y no es raro verlos en los mangles dormidos de nuevo necesitan descanso pero necesitan también mantener sus espacios vitales en el bosque yo voy saliendo sin hacer ruido los invito a querer más a los monos aulladores rojos pero en su hábitat en su hábitat siempre y hasta aquí mi cápsula muy bien muchísimas gracias a nuestro amigo el profe Klaus de paso aprovechamos para pasar publicidad de ese trabajo que vienen haciendo con otro profesor conocido sobre todo por mi mismo que se llama La Vitrola y el Mar un podcast que está teniendo como cierta buena repercusión que invitamos a quienes no lo hayan escuchado que lo busquen un agradecimiento muy grande para el profe Klaus que nos lleva a viajar por distintos paisajes los últimos domingos de cada mes del laboratorio y hablando de viajar y de tanto hablar y de tanto andar por tantos lugares ya nos dio como hambre es domingo y llegó el momento virtual donde nosotros tenemos mucho hambre y el problema de que no la tenemos a Tabata Carlitos no quiere subirse a sacudir la antena por temor a que caiga algún rayo así que vamos a tener que apelar a alguno de ustedes por sorteo mental para que nos proponga que podemos comer hoy que hay de comer bueno yo les propongo un plato del norte de Colombia que se llama Calleje bueno primero que todo se consiguen plátanos bananos verdes pero verdes verdes no maduros estos se cocinan cuando ya estén cocinados se les agrega queso costeño o gao y mantequilla se trituran y ya ese es el Calleje con que bebemos esa cosa porque si comemos esa pasta yo creo que ahí no vamos a poder seguir grabando programas los costeños normalmente la toman con café negro pero a mí me encanta con chocolate ya eso es a selección muy bien ¿qué opina Giselle del menú? creo que iba bien hasta que nombró el chocolate o sea estaba rico muy bien muy bien pero bueno vamos a buscar un sucedáneo ni bien sepamos qué quiere decir esa palabra bueno que tengan un feliz fin de octubre ¿qué tal si nos encontramos el próximo domingo que ya es primero de noviembre es prácticamente un mes antes de nuestro cumpleaños y aún no hemos contado cómo vamos a festejar nuestro cumpleaños así que los dejamos con los acertijos de Lloreni y con esa otra inquietud El laboratorio un aperitivo de ciencia y humor en la mañana del domingo por la emisora cultural Universidad de Antioca de Canal en ligne 2 2 2 3 5 4 5 6